Bueno, para Raúl Hernández de parte de Marisela, toda la banda presenta ya en la Unión Americana. Vamos a continuar con otra de las cumbias bonitas. Vamos a entregarles, se llama la cumbia de los grandes, la cumbia de los gigantones, la cumbia de los grandes. Un éxito que dejamos aquí plasmadito grabado para ustedes. La cumbia de los grandes. ¡Qué bonita rola! Baila la Riki y mi remix. Miki Remix presente. ¡Qué temazo, qué temazo! ¡Majines de la veinticinco! ¡El famoso hongo para Johnny Kruger! ¡Su amor, la chilanguina va a la razón a los compras! ¡Ese blaguita presente! ¡Mi compadre Espartaco! ¡Mi compadre Charo Berto! ¡Como un águila dobrando a su serpiente, maldito barrio Grotecino! ¡Venga, no, 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 no! ¡El chemope para los chetos, chombo! ¡Para mí seriano! ¡Paco Rigabo! ¡Tirantes! ¡Todo lo que faltaron! ¡Ya nos acompaña mi compadre Miki Remix, su hermano y su tío! ¡Toda la familia presente! ¡Guala Osa y el papi Chabelo! ¡Oy! ¡Miki Remix, compadre! ¡Llegaron a tus hijas, los niños del mal hoy! ¡Guala Osa y el papi! ¡Mi madre! ¡Para Chúkale Lupita Charpea Tuerca Jackie! ¡Poquetito Maradona Kruger! ¡Somora Chilanita! ¡Para Neto Nino y el famoso Blue Ramírez! ¡Carruño Palavanes! ¡El famoso Nuga! ¡Ange Rodríguez! ¡El papi, papi Chul! ¡Con la bonardía, bolsona, que se escuche de maravilla! ¡No llegó el famoso grito, Somora Ange! ¡Oy con quien! ¡Carruzón! ¡Esto se llama la cumbia de los grandes, niños! ¡Somora! ¡Y este es el Ibe! ¡Y este es el papi Chulo! ¡Báilalo! 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 ¡Qué cucharas no te cansas! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Carruzón! ¡Qué de las chingas, somora! Es de cucharitas, nalgas de cuchara Ya llegó el grito amores El famoso espartaco Es enladiador y su amor Gaby Ya no Ya te cambiaron Ah, sí Qué chulada, qué chulada niños Todos los maquines de la 25 que ya se van Gracias por habernos acompañado Ven y regreso Gacita Los maquines de la 25 ya se robaron a su papá No te espantes Flamita, todavía hay buenasas Ya se había espantado Flama Me acompaña el Cori Ya nos acompaña el famoso Cori Carrusel